os presento otra pieza realizada en mi taller juegos del mundo en esta ocasión se trata de un maletín he cortado ya todas las piezas y estoy preparando las para después proceder al armado las he cortado y fileteado y rematado los cantos he teñido todo lo que se podía y ahora estoy ya haciendo el asa voy a empezar por el asa estáis viendo ahí la tira interna y ahora estoy dando pegamento a la pieza que va a forrarse aquí estoy a forrándola bueno como todas las operaciones hechas a mano son siempre un poco delicadas hay que hacerlas con cuidado y ahora pues me veis ya haciendo los agujeros para luego coser en esta ocasión estos agujeros los hago con una lezna porque son cinco capas de cuero y ya es demasiado para un tenedor un poquitín de hilo y voy a pasar a coser ese asa que acabo de hacer ahí estoy a cosiendo le con punto de guarnicionero sabéis que es una costura súper robusta ahora esta es la pieza que va a sujetar ese asa al maletín entonces estoy haciéndole unos agujeros que coinciden con los del fleje metálico interno que le pongo para reforzar ahí estaba alijando para dar pegamento y aquí estoy poniéndole unos refuerzos es que le hago con esa cinta de nylon refuerzos para que donde van los piquetes como trabaja mucho pues que no acabe agritando el cuero sino que quede perfectamente fuerte y ahí estoy colocándolo me visteis que lo remato todo con fuego para que no se deshile de esa manera estos esta cinta de nylon es como los cinturones de seguridad de los coches muy fuertes veis ahí estoy rematando también el agujero para el remache también la remato con calor ahora voy a sujetando esta pieza que va a su vez a sujetar el asa al maletín meto el asa doy pegamento al resto y lo pego lo remacho y después lo coso corto lo que me sobra lo fileteo ese canto que estaba sin terminar y mato el canto también para que me quede igual que el resto y ahora ya paso a hacer los agujeros para coser después y aquí estoy ya con la costura la costura un poco latosa porque está ahí el asa estorbando pero mis maletines son fuertes aquí esto es un una lámina de foam que pongo para que no se marque tanto la costura sobre el forro aquí estoy dando ya el pegamento al forro y a la parte trasera del maletín para pasar ya a forrar las uno las pego bien y por último corto el forro sobrante aquí estoy haciendo agujeros a una separación interna bueno ya he cosido esa separación y ahora estoy cosiendo el fuelle a el delantero ahora voy cosiendo el trasero por la parte de la tapa que no va cosido a nada solo coso la baquetilla y el forro el forro que es de piel de cerdo y ahora estoy cosiendo ya la última parte que es el fuelle a el trasero nivelo los cantos los tiño, los bruño los remato perfectamente veis ahí de paso en el lateral se ve la costura de esa división que le ponía antes y ahora estoy ya terminando haciendo dos agujeritos para ponerle el cierre añado una lengüeta para luego cuando abra poder tirar y atornillo atornillo al cierre los tornillos pasan por los agujeros que hice antes pongo la otra parte del cierre la parte inferior que va sobre el delantero le meto por dentro la chapita en la que se enganchan las pestañas y ya está terminado y ya está terminado y ya está terminado pues entonces Gracias por ver el video.